Gracias por seguir con nosotros. En su primer viaje al Valle del Cauca, luego de los graves quebrantos de salud que enfrentó el vicepresidente de la República, Angelino Garzón, visitó la Basílica del Señor de los Milagros de Buga. El alto funcionario se refirió al proceso de paz que adelantan el gobierno y las FARC. No pudo ser mejor la fecha elegida en donde miles de feligreses de todos los rincones de Colombia asisten a la misa campal de sanación del Milagroso de Buga. Allí, tras el altar, estaba Angelino Garzón en su primera visita a la Basílica, luego de la isquemia cerebral que sufriera en junio pasado. Con toda devoción, el vicepresidente de la República agradeció a su patrono que le hubiera salvado la vida. Primero para agradecer las oraciones de la población, que ha sido muy bien escuchada por el Dios de los cielos y por el Señor de los Milagros de Buga. También rogó por quienes se encuentran frente al proceso de paz en Colombia. Yo he venido aquí a la misa a pedirle al Señor de los Milagros que le dé mucha salud al presidente Santos y que iluminen este esfuerzo valiente del presidente Santos de lograr la paz para Colombia. Una preocupación le atormenta la dura situación de orden público que está desatada en el centro y norte del valle. Que cesen tantos enfrentamientos de las bandas criminales, que cesen las acciones de la guerrilla, que cesen la acción de los grupos paramilitares y que prospere un camino de paz en el Valle del Cauca. El vicepresidente Angelino Garzón sostendrá reuniones durante el resto del día con diversos grupos económicos y sindicales de la región. Hola, ¿qué tal? 13 horas 18 minutos en territorio colombiano Deportivo Cali cayó tres goles por uno ante Tolima en la cancha del Pascual en su primer juego de la octava fecha de la Liga Postobol. Esta es la cuarta derrota que ajusta este Deportivo Cali de Julio Averino Comerzaña. Vamos a los goles. El primero, sorpresivo con Chará, con pierna derecha. Acontecieron siete minutos, perdía ya Deportivo Cali, sin merecerlo mucho en ese momento el Deportivo Solima jugaba mejor el Deportivo Cali. Vendió el empate a través de Vladimir Marín, que lo hizo muy bien en esa primera mitad, casi como conductor, como enlace, como nexo. Pero viene banquero, un lateral, minuto 18, para determinar el 2 a 1. Y se reina la cuenta Andrés Felipe Andrade, el riflecito, para el 3 por 1. Y eso que el árbitro le invalida un par de goles legítimos al equipo tolimense. Decepcionados salieron los hinchas del Cali tras la derrota ante el conjunto Pijao. Muchos de ellos criticaron los cambios realizados por el técnico Julio Comerzaña y el desempeño de los jugadores del conjunto Verde y Blanco. El Deportivo Cali está jugando muy mal. Comerzaña la embarró sacando a Vladimir Marín por Lizarazo. El equipo se partió totalmente. Comerzaña nos mató con el cambio, sacó a Vladimir Marín, se nos vino el tolima encima. Que salga Comerzaña. Que renuncie, ¿cómo va a matar el 3-1? No, que renuncie. ¿Por qué Comerzaña hiciste con Nazarí? Así reaccionaron los asistentes al compromiso de ayer. Esperaban un triunfo de su equipo, previo a la celebración de Amor y Amistad. Al comienzo de la noche, los hinchas caleños llegaron en pareja al estadio, con el deseo de que el Deportivo Cali alegrara sus corazones. Claro, el mejor regalo a Amor y Amistad es la victoria del Deportivo Cali, de una. Claro, vengo a ver ganar a mi equipo, vengo a ver a jugar a mi amor, con mi otro amor. Los aficionados esperaban una victoria, que los metiera dentro de los ocho clasificados, aunque desde ya temían la supuesta paternidad del cuadro pijao. Pues que el Cali le gane al Tolima, porque regularmente el Tolima le da duro al Cali. Siempre nos deja tristes. Los hinchas esperan que se tomen decisiones en la junta directiva, para que el onceno verde y blanco no se quede por fuera de los cuadrangulares. Por su parte, los jugadores del Cali reconocieron que no fueron contundentes en los primeros minutos de juego, y que el visitante supo capitalizar sus errores. Aquí están sus reacciones. Nosotros estamos jugando un fútbol profundo, con presencia ofensiva. Tolima no se acercaba al arco nuestro, y en una contra nos convirtió en gol, y ahí entonces, lógicamente, que ya con un gol a favor es un equipo más peligroso. Aprovechamos las opciones de gol que tuvimos, y en el segundo tiempo el Cali se quedó sin piernas, sobre todo en el cuadro posterior. Nosotros seguimos con el mismo orden. Primero, un Tolima que aprovechó nuestras equivocaciones y hicieron los goles. Tuvimos varias opciones, no concretamos, y como se dice, el que no los hace, los voy a hacer. Cuando mejor jugábamos, nos contragolpeó Tolima y marcó la diferencia. Creo que la diferencia se marcó en los dos goles del primer tiempo. Creo que no tuvimos la misma reacción anímica que teníamos nosotros en el encuentro, cuando no íbamos de ventaja. Sí la tuvimos en el primero, el equipo siguió igual, estaba haciendo un buen partido. Pero creo que después en el segundo nos golpeó muy duro, no nos pudimos reponer nunca. Los números no favorecen para nada a Julio Comesaña. De los últimos 15 puntos, Deportivo Cali apenas ha ganado dos. Ahora pongan en la firma la Junta Directiva, no va a licenciar a Comesaña. Si Comesaña sale del Deportivo Cali, se da por su propia voluntad, porque en el Cali aspiran a darle mucho respaldo. De otra parte, el delantero de América, Julián Lalinde, se ha convertido en pieza fundamental del conjunto de Escarlata. Mónica Santa Cruz compartió con él una tarde fuera de las canchas. Mónica y... Este atacante uruguayo lleva nueve meses viviendo solo en Cali. Para sentir de cerca a su país, mantiene la tradición de beber mate. Nos explicó cómo prepararlo. Bueno, les voy a mostrar cómo se prepara el mate, que la verdad que en todo lugar que me ven me preguntan, así que se van a poder sacar esa intriga. Primero se hueca la yerba prácticamente hasta la mitad del mate. Seguimos echando un poquito ahora de... Después que le echamos el agua fría, un poquito de agua caliente para que siga hinchando un poquito más. Su madre, Cristina Rubio, quien llegó para acompañar a su hijo por un mes, recuerda que desde niño siempre su pasión fue el fútbol. Hacía los deberes parado con la pelota debajo de la mesa, siempre con aquella locura por el fútbol. Y me decía, ¿por qué tengo que hacer la escuela si yo quiero ser jugador de fútbol? Otra de las formas que tiene Julián para distraerse es escuchar su música favorita, el rock nacional uruguayo. Julián Lalinde espera seguir marcando goles trascendentales para América. Su objetivo es que el equipo escarlata regrese a la categoría A del fútbol colombiano. Julián, seguí cantando goles, no cante más música. Fin de los deportes, vámonos a comerciales, pero ya viene la bella Lorena y todo el entretenimiento. Relájense, por favor. En vestuario industrial nadie es tan fuerte como Coraza. Conozca nuestra línea de calzado de trabajo. Calidad garantizada al mejor precio. Coraza, visítenos en coraza.com.co. De venta en las 14 de Cali. ¿De qué sirve ser cliente de los bancos Aval? Sirve para tener acceso a la red de servicios financieros más grande de Colombia y Centroamérica. 1.590 oficinas en Colombia. Más de 2.770 cajeros automáticos. Más de 11.000 corresponsales no bancarios. Presencia en 11 países. Le sirve a los más de 9 millones de clientes de los bancos Occidente, Bogotá, Avevillas y Popular para realizar pagos, retiros y consignaciones en cualquier oficina de la red, sin importar el banco en que abrieron su cuenta. Sirve para contar con un grupo humano de 62.000 personas comprometidas en ofrecer todas las alternativas de crédito, ahorro, seguros e inversión. Grupo Aval. Soluciones que le sirven. Más para mi abuelo. Más para mis hijas. Más para mi mamá. Más para toda mi familia. Y lo mejor, más por menos precio. Domicilios gratis al 888-2888. La salud plus droguerías. Más para su familia. Actualmente, muchas personas padecen de hemorroides. Los síntomas más frecuentes son dolor, inflamación, ardor y comezón. Para el alivio de estos molestos síntomas, utiliza Proctoglivenol, que actúa directamente sobre la zona afectada, aliviando esos molestos síntomas. Siente el alivio con Proctoglivenol. Manda Plata de Red Servi. Donde quiera que vaya, Manda Plata está haciendo su mercado. Manda Plata. En aquella droguería. Manda Plata de Red Servi. En sorpresa de transporte. Manda Plata. Llena vuelta a la esquina. Manda Plata de Red Servi. La red multiservis es con presencia en todo el país. Red Servi. Giros y envíos donde usted está. DistritoDomédical S.A. Los número uno en distribución directa de medicamentos. Llegando al Pacífico colombiano con seguridad y eficacia. Las mejores marcas con un precio justo. Caridad, responsabilidad y más de 40 años de experiencia nos respaldan. PBX 890-0777-CALI. DistritoDomédical S.A. 40 años. Pensando siempre en la salud de su familia. Gracias por seguir con nosotros. Una nueva técnica de diagnóstico para enfermedades de los ojos llegó a Cali. Veamos. Este es el tomógrafo óptico. En otras palabras, se trata de un aparato que rastrea en seis dimensiones el ojo, logrando un resultado más preciso para generar un tratamiento más personalizado en el paciente con problemas visuales. Esta tecnología está basada en la medición de las diferentes características de la córnea. Entonces, con estos nuevos equipos nosotros podemos hacer cirugía refractiva personalizada de acuerdo al ojo del paciente. Con esta tecnología de diagnóstico y cirugía refractiva se puede reconstruir los tejidos comprometidos sin tocar los que están sanos, siendo así más preciso el tratamiento. Después de que la cirugía ha sido planeada, entonces se ingresan los datos de la planeación que ya es el eximer láser y ese eximer láser hace un matching con este equipo y él opera exactamente lo que tiene cada persona. Los costos de este tratamiento son más asequibles que las tecnologías anteriores. Y en medio de la celebración de amor y amistad, miles de caleños buscan a esta hora un detalle para sus seres queridos. El comercio y los restaurantes son los establecimientos más congestionados en esta fecha. Desde muy temprano los caleños salieron a las calles. Un ambiente de fiesta se respira en la ciudad. Quienes ven en este día la oportunidad de aumentar sus ingresos se encalanaron sus establecimientos y otros aprovechan la oportunidad para demostrar a través de un regalo lo que sienten por sus seres queridos. Pues yo digo que todo lo que le den a uno con cariño algo un detalle al menos lo mínimo una loción cualquier cosa realmente El tamaño no importa aseguran muchos sin embargo todos buscan que su regalo sea el mejor las opciones son muchas van desde dulces ropa, accesorios y para los más románticos flores y muñecos una variedad de gustos y precios Siempre han sido buenas promociones siempre se hacen pero este año han estado muy bajas Pese a esto los comerciantes aseguran que las ventas no han sido las mejores a pesar de los descuentos los resultados no son lo que esperaban al parecer a falta de plata la recursividad sale a flote Cualquier cosa es cariño un abrazo un beso en especial Si usted aún no tiene su regalo todavía está a tiempo aseguran los expertos que lo importante no es el costo sino la imaginación así que si su problema es el dinero recuerde un buen regalo es el que se da con el corazón Es cierto y ahora es momento de conocer las noticias del entretenimiento con Lorena Balmas Lorena muy buenas tardes Hola hombre Fernanda muy buenas tardes para mi es un gusto saludarlos desde la sala de exposición de la música de la Auditeca del Centro Cultural de Cali y desde aquí les cuento que continúa Hallazgo 2012 esta semana el turno fue para el dominicano Michel Camilo y hoy en la clausura estará Diego Elcigala El Teatro Municipal recibió a Michel Camilo quien sedujo con su forma de tocar el piano junto a él estuvo Joan Hidalgo con sus congas y Lincoln Goins con el bajo El público se estremeció con la presentación de este dominicano considerado uno de los mejores músicos quien fusiona sus melodías con ritmos caribeños y armonías del jazz Hoy el español Diego Elcigala será el encargado de cerrar con broche de oro la versión número 12 del festival en el Teatro Municipal Enrique Buenaventura Otro de los eventos que se realiza este fin de semana en Cali es el Festival del Bolero en el que el romanticismo es el gran invitado Pasión y entrega en el escenario fue lo que se vivió en el décimo Festival Internacional del Bolero una noche que cautivó a los asistentes con canciones románticas El Bolero es amor Entre los invitados estuvo la chilena Carmen Prieto el cubano Freddy Vera el panameño Fabio Martínez la venezolana Rixia Fernández y por Colombia del Silla Néstrada A mí siempre me ha gustado el Bolero incluso cuando era mucho más jovencita amaba el Bolero ahora con mayor razón que me he enamorado me he desenamorado se sigue luchando para no dejar perder este género que cada día queremos que coja un poquito más de fuerza El Bolero continúa siendo este género romántico que enamora Bueno y hasta aquí las noticias las citas a las 8 y 30 de la noche con toda la información del occidente colombiano y más pacífico donde la región es noticia y una recomendación muy especial quédense con la programación de nuestro canal regional y les recomiendo Hogar Ideal nos pillamos esta noche gracias A continuación por el canal del sol que nos vemos en el próximo de nuestro canal y nos vemos en el próximo